Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con una base de datos real. Yo tengo la idea de que para aprender se requiere que se hagan las cosas, no nada más ver el video y tal vez tu inteligencia es lo suficientemente buena para decir que lo aprendiste en ese momento, pero se va a desaparecer eso al siguiente día si no lo practicas. Entonces lo primero que vamos a hacer es descargar un motor de base de datos. ¿Y qué es eso? Un motor de base de datos es un programa que es el que se encargará de ejecutar nuestras instrucciones para crear, leer, escribir, base de datos, hacer todas las operaciones. Esta playlist va a ser más que nada muy técnica, pues sí un poco, pero va a ser más que nada práctica, es de hacer cosas. Entonces no nada más creas que vas a estar aquí viendo el video y ya con eso vas a aprender. Realmente eso nunca pasa. Pero bueno, entonces el primer paso es elegir qué motor de base de datos vamos a usar. En mi caso yo elegí SQLite3 o SQLite3. Es un motor de base de datos que no requiere una instalación muy complicada, no requiere, es monousuario realmente y guarda toda tu base de datos en un solo archivo. Yo elegí ese motor de base de datos porque es fácil de instalar y de usar y más que nada porque es muy bueno para aprender. Obviamente ese SQLite3 está siendo usado en muchos lugares, todas las computadoras y teléfonos del mundo lo utilizan. Y más que nada es para guardar datos en un formato estructurado de base de datos, pero sin requerir la complejidad de instalar un motor de base de datos más robusto. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a esta página que es el sitio oficial, no de SQLite3, pero es una aplicación que se llama SQLite Studio. Es la aplicación que vamos a utilizar para trabajar con SQLite3. La liga está en la descripción de este video. Aquí aparece nada más el logotipo de Windows, pero dependiendo de qué sistema operativo tengas vas a encontrar la versión de Mac, por ejemplo. Esta es la página de GitHub del proyecto. Hay versiones para plataformas de Windows, hay versiones para Mac y hay versiones para Linux. Así que cualquier sistema operativo que estés utilizando, ya sea Windows, Mac o Linux, pues aquí están los binarios. O sea, sí hay una versión para cada quien. En este video nada más voy a explicar cómo hacerlo para Windows, porque es lo que la mayoría de la gente tiene, ¿no? Y es lo que yo tengo a la mano. Damos clic primero en el botón Download. Y le podemos dar Abrir o Guardar como en una carpeta de descargas, ¿no? Pero yo le voy a dar directo Abrir. Y tiene que aparecerte esta ventanita, ¿no? Vamos a minimizar esto. Te tiene que aparecer esta ventana, ¿no? Que es la inicial del setup. Le damos clic en Siguiente. Le damos Aceptar. Acepto el acuerdo de la licencia. Le damos Siguiente. Y aquí te pregunta que si quieres asociar las extensiones de archivos a esto. Si tú ya tienes otro manejador de base de datos, recomiendo que le des No. Si esta es la primera vez que vas a trabajar con base de datos SQL y no tienes otro programa que haga eso. Te recomiendo que le des que sí, ¿no? Entonces yo le voy a dar que sí. Y Siguiente. Aquí te pregunta en qué directorio lo vas a instalar. Yo recomiendo que ahí donde eligió, que es en Program Files, SQL Studio, SQLite Studio. Ahí que se quede. Le doy Siguiente. Y ahora dice que está listo para instalar, ¿no? El setup está listo para empezar la instalación. Le damos Siguiente. Y después de un momento, pues ya va a terminar de instalar. Es un programa muy pequeño, ¿no? No debería tardar mucho en instalarse. Ya que terminó la instalación, le damos clic en Terminar. Y yo recomiendo que se quede esto abierto, ¿no? Que es que cuando termine de instalarse, que corre el programa, ¿no? Le voy a dar que sí. Y esto es SQLite Studio, ¿no? Estoy, si estás viendo este video, la versión más nueva hasta este momento de la grabación es la versión 3.4.4. En mi versión se ve con color dark, o sea, oscuro, porque yo lo modifiqué aquí en el menú Herramientas, Tools. Nos vamos a Open Configuration Dialog. Y nos va a salir esta ventanota. Uy, casi no cabe. En esta ventana, aquí en Look and Feel, me parece que una de las opciones creo que es Estilos. Aquí, puedes elegir cómo quieres que se vea, ¿no? Entonces, yo lo modifiqué, no me acuerdo exactamente dónde, para que se vea oscuro porque, pues, soy programador, ¿no? Y a altas horas de la noche, como que el color blanco sí te marea mucho, ¿no? Pero bueno, esto es todo para instalar SQLite Studio. Y aquí es donde vamos a trabajar con las bases de datos. Vamos a continuar, entonces. ¡Gracias! 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 Gracias.